Me siento vencido, a los delitos vencido, te he enseñado el camino de mi corazón. Me siento vencido, a los delitos vencidos vencidos, te he enseñado el camino de mi corazón. Me siento vencido, a los delitos vencidos vencidos, te he enseñado el camino de mi corazón. Me siento vencido, a los delitos vencidos vencidos, te he enseñado el camino de mi corazón. Me siento vencido, a los delitos vencidos vencidos, te he enseñado el camino de mi corazón. Me siento vencido, a los delitos vencidos vencidos, te he enseñado el camino de mi corazón. Me siento vencido, a los delitos vencidos, te he enseñado el camino de mi corazón. Me siento vencido, a los delitos vencidos vencidos, te he enseñado el camino de mi corazón. ¡Gracias! 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 Hoy vivo, mirarnos tiernamente, y andar concentrando las estrellas. Hoy vivo, enamorarnos de dar, y hablar del futuro y de promesas. Es bello tenerlo libremente, y reconcilios cuando quieras llegar. ¡Ahora, Uke, como dice! ¡Gracias! 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 Tan vivo como el viento, como amigos de verdad. 日 tv, americano y seguir equivocado, pues ni a ti, ni a mí, nos van. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muchas gracias... Entendido los sueños de todos los peores de la patañía, Poetas y los palomas de tu mario acarician tu amado. Me abrazas y tus malabras son. ¿Qué pasará mañana cuando te hayas llorado? ¿A quién podré contarme que te siento lejos? Y mañana te voy a mirar el amor y guardaré su lluvia preparando bien. Y el sol, yo te ríe, fundando luz, que el tiempo de pinza yo se ríe en el soñado que es más. Apaga la luz, tu noche está amanezando estrellar. Y yo te ríe, fundando luz, que el tiempo de pinza yo se ríe, funda en el baje. Y el sol, yo te ríe, funda en el soñado que te ayude o a la luz. Y el sol, yo te ríe, funda en el soñado, que el tiempo de pinza yo se ríe. ¡Nos pagas! ¡Gracias!